Hola amigos, César y Pamela con cesarypamela.com ¿Dónde estamos amor? Estamos en el tailgate party con los directos de arriba aquí en Brasil en Las Vegas Aquí estamos Y hoy te quiero platicar las cuatro personas con las que vas a pasar tiempo en tu negocio y cómo escoger con quién pasar tiempo y con quién no pasar tiempo Número uno, las personas que son de bajo rendimiento pero bajo mantenimiento O sea, no te piden mucho y no producen mucho, pero no te piden mucho Están contentos de estar en tu negocio, no tienes que hacer mucho con ellos Perfecto, ámalos Número dos, las personas que son de bajo rendimiento y de alto mantenimiento Cuidado con esa segunda categoría porque son personas que no producen mucho pero que demandan mucho de tu tiempo, siempre hay problemas, problemas de actitud Trata de no pasar mucho tiempo con ellos, pero ámalos también Número tres, las personas que son de alto producción pero también de alto rendimiento, pero de alto mantenimiento O sea, producen, crecen, ponen gente enfrente de ti Pero el problema es que también demandan mucho de tu tiempo No pasa nada, aguántate, invierta el tiempo porque están produciendo Antes éramos así Yo era así Y número tres, personas que son de bajo mantenimiento pero alto rendimiento, alta producción Esa persona, ponte de rodillas, pídele a Dios que vengan a tu equipo porque son los que no te piden mucho pero producen muchísimo en tu vida Entonces, pasa sabiamente el tiempo con la gente en tu negocio con la gente que lo merece no con la gente que lo necesita ¿Algo más mi amor? Nos vemos muy pronto, deberías estar aquí Dale like, compártelo a alguien que sabes que necesita escucharlo Suscríbete Somos César y Pamela con cesarypamela.com Tú puedes vivir la vida que soñaste una vida de libertad ¡Gracias!